Nada más salir bici rota. Vamos a intentar salvar el día, aunque está difícil la cosa porque no tenemos ya recambios. Hemos agotado todo. Si pinchamos o lo que sea nos quedamos todos tirados, pero quien no arriesga, no entrena, ¿no? Así que vamos a intentarlo y si no, pues bueno, andando a casa, ¿no? Bueno, también somos montañeros, no pasa nada. Eso sí, para aspirarnos vamos a ir a tomar un café. Que vaya mañanica, nada más salir con el viento, no, con el sol de frente, claro, no veía nada. Me dice derecha, claro, yo ni le he oído ni le he visto, así que qué he hecho por estamparme contra él, así de buena mañana. Y después un llantazo porque lleva la cámara de ayer. Todavía no ha arreglado la cubierta porque no hay. Cuesta muchísimo que llegue en cubiertos maxis. Y eso, desastre. Desastre. Pero... Vamos a intentarlo. Los cojones, voy a ser yo eso. ¿Qué tío? Si no puedo ni subirlo. ¡Andando! Vamos a tomar el café. Necesito espabilarme. Necesito hacer la espabilación. Cariño, cuando lleguemos a casa, antes del gimnasio, me rapas, ¿vale? Vale, sí. Confío en ti, ¿eh? ¿Te vas a pasar fuerte? ¿Sí? A ver, te vas a tener un chiquito, ¿sí? A ver, te vas a tener un chiquito, ¿sí? No, lo quiero a cero. ¿A cero, cero? ¿A cero, cero? A cero, cero. Rapado calva. ¿Qué camino más extremo para ir a tomar café? Si tuvieramos que hacer esto todos los días, ¿para tomar café? Madre mía ¿Me has lavado la ropa del gimnasio? ¿Eh? ¿Está limpia? Me mato Conseguiremos hacer una salida decente Lo descubriremos más adelante Pero ¿qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es nada personal Sí, tú sigue haciendo cositas Con la rueda de atrás Sigue haciendo cositas con la rueda de atrás No verás tú que rápido Nos quedamos sin ruta Cabrón, cabrón, cabrón Por aquí Sí, huele a pastilla Quemada De esperarme, ¿no? Ahora encima la culpa es mía Vamos cariño, que tú puedes Todo lo que baja sube Dice Rider Flow que no hay límites No hay límites, papi No hay límites No hay límites No hay límites ¿Qué te parece? ¡Ay, lo mereces! Yo te suje todas las gafas papi, hola. Es que está suelto, ¿sabes? Vamos a intentar otra vez. Está hablando, está hablando. Es que está muy empinado, ¿eh? ¿Qué quiere esto? ¿Qué quiere? Pues no lo sé, ¿yo qué voy a saber? Me tiré una vez, pero... Vaya tela. Es que yo no sé, ¿el concepto ese de tirarse? ¿Te vas a tirar? Es que antes estaba... No estaba tan comido, ¿sabes lo que te digo? Tenía más salida. Ajá. Pero aquí está súper sucio, ¿no te puedes...? ¡Locura! Pero ahí se nota que se ha roto de la lluvia. Eso estaba destrozado de la lluvia. Se ha roto este trozo. Todo, todo. Desde aquí, allá abajo hay un pedazo de salto. Sí. Antes es que estaba así, ¿sabes? Sí. Entonces te dejabas caer, pum, y te caían las dos ruedas abajo. Pero ahora tienes que llevar. Venga, a tomar café. Ahí, a la balsa. ¿A la balsa no, papi? A ver si es que hace un calor ya. No hay manera de acostarnos temprano ni madrugar. Es que no hay manera. Imposible, ¿eh? Lo tenemos que dejar por imposible. Y hacer lo que tú dices. Sí, hay gimnasio por la mañana y bici por la tarde. Ya me adapto, ¿eh? Está cerrado. Pues sí, ya está cerrado. ¿Por qué? Seguimos ruta. Sin café, pero seguimos ruta. Ya está. Te has hecho daño, ¿eh? ¿Eh? Te has hecho un poco de daño en el codo. Hoy todo va a salir fallito. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Sin café. Cuando te aproximas a la pared parece imposible, pero se sube. Es increíble. Con la bici eléctrica no hay límites. ¿Ves? Estoy reventado. ¡Oh! De ayer. De la subida esta. Si es que ayer nos pegamos una paliza. Y me apaliza el sol, que es lo que no quiero. Son ya las nueve y pico de la mañana. Bueno. A ver. Ahora... Si es que, cariño, ya había dicho que el día estaba agafado. O sea, le he dicho que hoy iba a ser el peor día de todos. Estaba claro, pero bueno. Ahí en la senda que sube, de la que siempre subo, que me quedo trabada detrás de él. O sea, que acabo de grabar ahora mismo. Nos ha hecho la alta un guarda forestal. Y nos ha dicho, por aquí no tenéis permitido subir. Las sendas que son de menos de metro y medio. No está permitido el circular con bicicleta. Entonces... Yo siempre pongo en mis publicaciones de... De Instagram el hashtag que sin sendas no es mountain bike. Porque es que... Dime tú que mountain bike es esto. Por aquí me vengo yo con los patines. Entonces, si nos van a quitar todas las sendas. Nos quitan el deporte. Nos quitan lo que yo llevo haciendo desde que tengo ocho años. Es decir, cuantos años llevo... Si tengo 24 son... Veintiséis, ¿no? Veintiséis años llevo haciendo yo esto. Por sendas. Desde los ocho años yo busco sendas, 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 sendas. Sendas. Lo único que quiero son sendas, sendas, sendas. Single tracks, single tracks. Sendas de a uno. Single track. ¿Qué significa single track? Pues camino de a uno, de uno. Eso es single track. Es que la propia definición de senda en inglés es single track. Son sendas donde solo puede pasar una persona. O una bici. Es muy fácil. Por eso cuando viene una persona andando en sentido contrario. O nos encontramos en el mismo sentido de la marcha. Lo que hacemos es frenar. Que uno deje paso a quien. Primero, acordar con la mirada. A ver contacto visual. A ver. Una vez que uno decide apartarse o pararse o lo que sea. Pues creo que en el camino cabemos los dos a baja velocidad. Bueno. Lo importante es adecuar la velocidad en las condiciones de la senda. Pero bueno. El caso. Está prohibido. Directamente prohibido. Es decir, que no podemos hacer nada de lo que estamos haciendo. Todo lo que estoy haciendo. Bueno. Menos ahora que estoy por esta pista forestal donde pasan los camiones. Pasa todo. Está prohibido. Todo lo que hago está prohibido. Los vecinos de la comunidad valenciana están teniendo ya muchísimos más problemas. Porque les tratan directamente como delincuentes. O sea, personas que respetamos, amamos y comulgamos. Con la naturaleza que forma parte de nuestro ser. De nuestra vida. Que nos traten como delincuentes por estar en lo que estamos haciendo toda la vida. Respetando, cuidando, fomentando la vida sana. El deporte. Los hábitos de vida saludables. Entre toda la gente que nos rodea. O sea, que nos prohíban esto. ¿Qué hacemos, papi? Vamos a Celia, vamos. ngote. Suelta, frena Antonia. Suelta, frena Antonia. Izquierda. Izquierda. Tira, tira, tira. Vamos, vamos, vamos. Te secrutan las curvas, ¿qué te pasa? Venga, tira De momento malo los tenemos todos O flow, del verbo flotar Venga, a ver como me subes el escalón A ver como me subes el escalón Ya te has metido mal Te hemos dicho que se metió por aquí Entonces guarda el equilibrio Un poco y tomas la curva Si quieres que yo te vayas a ver todo en memoria Si quieres que yo te vayas a ver todo en memoria Hola Me ha quedado la hostia y se me ha quedado abajo La mierda eso que he hecho Sería un poco lo de los monstruos ¿Listo? ¡¿Listo?! ¡¿Usted os va a ir viendo fotos, vale? ¡Vale! ¡Ay! ¡¿Por qué les haces el caldo? ¡Ahí! ¿Está encendido? ¿Qué? ¿Está encendido? Sí. Ah, no está grabando. No, no. Ah, pero la tienes encendida. Limpia el objetivo. Y esto, a ver un segundo el ángulo, a ver cómo está. Es que está muy para arriba. ¿Tú crees? Sí. Claro, es que está enfocando para arriba. Bueno, te he grabado bajando. Guau, he muerto. Vídeos cortos para que yo pueda ir intercalando unos con otros. No tengo ni idea de cuándo le voy a grabar. No tengo ni idea. Ahí voy, voy un poco. Bueno. Vamos a hacer algo. Pero... Vale, vale, pues hoy poquito. Que ayer hicimos demasiado. Dejala, hay que salte. Aro. Ahí la deja y la viste y pasa ahí volando todo eso. Ahí dispara si la viaja. Ahí va. Ahí va. Ah, kindz. Qué me, te不起 when выras Initiative. mockers Cotton� ¿Qué, qué te scheduled ly browse de la v Plaza? Suéltale los machos Tira, tira, tira Que te pillo, que le tire Vamos a jugar al pilla pilla aquí para adelante Al pilla pilla Va Vamos Si te pillo te toca la rueda Así que aprieta Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Buena Que te pillo Que te pillo Eh Guau Esto no deja de impresionarme Las pistas estas Me encantan ¿Qué? Tira, tira ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Que te pillo, que le tire Pero eres tonto, que me has asustado ¿Qué? Tonto Tonto ¿Qué te pillo, que te toca la rueda? ¿Tú qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué te ha dejado ahí en medio? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? No, me dejo a ti Ya claro, yo ¿Para dónde? Sí, claro ¿Te puedes creer que no he visto a nadie aún subir por el lado derecho? ¿Por el lado derecho? Sí, ahora por la cresta Pero Resto, resto, resto Esto es una pared Voy por ahí Mira por aquí, vida Joder, te lo he dicho, digo, por el cresteo Has echado ya 40 veces Almendra, cabeza almendra Por ahí, ¿no? Sí, ahora por la cresta Por la cresta, cresta ¿Ahora qué, derecha? No, era arresto, ¿no? Mira por aquí, mira Vale, vale, pues A ver, me lo he dicho ¿Por qué, derecha? Broncas, solo broncas ¿Está grabando? No Se está grabando Que no, que no, que no Que no estoy grabando Que está parpadeando Venga, tirando ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Ahora me voy a apretar, ya veréis Vale, tirando Venga, dale, 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 dale Siempre está Vamos, vamos Tira Vale, anda ¿Por qué eso es King Kong? Esa es la cara de King Kong Dicen De perfil se ve bien La senda es una pasada Parece la voz de mi conciencia Así es la que te va a traer Una vez que fue ahí ¿Yo? Vamos a vedar No se ha caído Yo me he agustificado Yo te veía ¿Te gusta esa? ¿Te gusta esa? Mi estilo Suéltala 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 Muy buena Eres una máquina Esa no ¿Cuál? La bajada El tramo que has hecho, espectacular No puedo pillarte ya Ya andas más que yo Esta máquina, es una máquina Esto me encanta Venga, ahora Pensad que me prohíben pasar por aquí Me prohíben hacer esto Yo creo que para eso Me... Me maté a mí ¿Sabes lo que quiero decir? Me maté a mí ¡Cielo! A que hago una huelga de hambre ¿Te vas a hacer una huelga de hambre? Sí ¿Por qué? Por lo de las sendas Y así hay de pasar el gas un poco ¿Qué te parece? Hacemos una huelga Sí, sí, sí Hacemos una huelga Bueno, tú no Pero yo sí quiero hacer una huelga de hambre ¿Qué? Sí, con lo de sin sendas no es MTB ¿Por qué no? Yo sin sendas Me muero Y para morirme Suicidándome me muero de hambre Por lo menos luchando ¿Qué te parece? Bueno ¿Qué? ¿Y si discutimos todo eso? En la casa y aquí ¿Le damos? No creo que nos quedemos sin sendas, la verdad ¿Sabes? Que no creo que nos quedemos sin sendas Por aquí a la izquierda, ¿oída? Ahí Vale Muy buena yo por aquí Que lucha contra las piedras Llevan 170 de recorrido Vamos Zona flow Ahora la de escape Que corra, ¿vale? Con confianza Déjala que corra aquí Tírale Déjala Con confianza Buena, va muy bien Buena, va muy bien ¿Para que te emociones? Va muy bien, eh Va a buena velocidad, eh No me aburro, no Hasta mañana te puedo asegurar que detrás de ti no me aburro No me aburro Ahí va el lucho Por ahí mismo te tiras, eh Por ahí mismo, chiquito Que peña, ¿por qué me vas dejando? Me vas dejando cada lastre por ahí Perfecto Muy bien, lo has hecho muy bien Es que quiero fotos aquí Aquí, mira que chulo Me encanta esto Guau ¿No es que no habías venido aquí? ¿Aquí? Sí No me lo puedo creer Y ya verás por ahí también está Flipante ¿Tú estás viendo aquí? Sí Me trabajas con mi amigo Martín Mira aquí, cariño, mira ¿Tú estás viendo aquí? Mira aquí, cariño, mira ¿Tú estás viendo aquí? ¿Tú estás viendo aquí? Pues sí, decrételo ¿Has apagado la cámara? ¿Apagado o apagado? No, apagado igual Digo, sin grabar Que luego me toca editar vídeos Aquí te he querido grabar Tengo grabar bastante Ahí me he quedado ¿De verdad, papi? Gracias, amor Me ha pasado un poco antes Metiendo tu presión No, no, no Sí, a mí me encanta Si tuvieras... Cuando monto con Raider Flow Va todo el rato ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¿Serás patosa? Va todo el rato así gritándome Aquí, aquí, molaría tirarse A ver si va a... Tirarse, ¿eh? Tirarse... Tú solo vienes sin tirarte Te digo una cosa Si me quitan las sandas Me quitan la vida, ¿eh? No creo que quitan sandas ¿Ya las han quitado? A mí se me quitan esto, cariño O sea, toda mi vida Todo... Todo lo que hago en mi vida Gira en torno a esto Gira en torno a buscar sendas bonitas Por el mundo, por España Por nuestra... Ciudad Toda mi vida Toda mi vida gira en torno Nada más que a las sendas Y llevo... Veintiséis años Yendo por las mismas sendas De Cartagena, por ejemplo Y... Y yo no soy quien me las cambia Porque a mí me toca una piedra Y ya digo... ¿Quién me ha tocado la piedra? ¿Sabes lo que te digo? Si me quitan la senta... Yo... Me muero Pues mi amigo Martín Me grabó desde aquí con un drone Puso el drone... Lo que pasa es que ese vídeo nunca lo vi He comprado ahora una pedazo de rail Ahí en 33 bike Pero una pedazo de bici... Que flipas... Con todo cachimba Vamos, ahora... Con cachimba Con cachimba Esto... Me la has tirado encima, cabrón Pobrecita... Vaya... Vaya leñazo se ha dado ¿Y eso donde lo tenía? Vaya leñazo Como siempre ¿no? ¿Aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Aquí pedalea hasta que te piquen Los cuadriceps Los cuadriceps La uña de los pies Los cuadriceps te tienen que doler ya No, la verdad ya no Los cuadriceps te tienen que doler de pensarlo Venga, vamos Papi Venga, a fuego ¡A fuego! Mira... ¿Qué te haces? ¡Pero no frenes! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero que vas haciendo tapón Pero... Pero que manera de hacer tapones ¡Esta! ¡A fuego! 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 ¡Derecho! Pero meados sí había. ¿Qué meados? Pues seguro que había meados. Si hay un cagadero, pues aquí vendrá la gente a cagar y mear. Mucho cariño. Vamos, besos. Vale, pero yo, mira. Bajamos, café, casa, ducha, me rapas, gimnasio y tu trabajo. ¿Vale? O sea, tu trabajo es gimnasio, ¿vale? Vale, ahí falta una cosa. Vale, pero eso ya lo sabemos tú y yo, no hace falta decirlo. Mi vida por el enduro. Yo todo, lo doy por el enduro. Todo, todo lo que hago. A mí no va a quitar nadie el enduro. Nadie. También es igual. Eso lo tengo muy claro. Pues eso, que yo prefiero morirme antes que dejar de hacer esto. Porque esto es lo que más feliz me hace del mundo. Y yo creo que este mundo se viene a ser feliz y hacer felices a los demás. Y no hace daño a nadie. A ver, por otro día no se puede ir a más de 120, ¿no? Sí. ¿Tú vas a 120 el otro día? 125 como máximo, sí. ¿Sí? Sí. 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 Pero la gran mayoría no va a 120 el otro día. Hombre, ya me estoy pasando. Si voy a 125 ya me estoy pasando. Vale, pues esto es lo mismo. ¿Vale? 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 Sí, yo también. Qué complicado eres, de verdad, ¿eh? Claro. Dice que iba despacio porque llevaba la rueda de atrás con cámara. Bueno, bastante es que hemos podido salir. Con el desastre de mañana. Que nada más salir, pum, revienta la cámara. Claro, es decir, con cámara. A mí me viene bien. Llevo ya despacito. Así voy más relajada. Ok, pues acá. Vamos a ver. Ok, pues. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Ahora nos vemos aquí. Pero qué más pues, cómo te ha ido Tú sigues siendo el mismo engreído No es nada personal Tú no, tú no has decidido Pero qué más pues, cómo te ha ido Cuando se me pega una canción, madre mía Me han salido todos sin poner el pie, papi Despacito Gracias 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 Muchas gracias 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 Para poder Es que ahí me he tocado el motor Siempre lo digo ¿Cómo se va la viste ahí? ¿Pero qué más ves? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído Hoy en el gym No sé qué toco Ayer hicimos Pecho y bíceps ¿Qué toco hoy en el gym? Espalda y tríceps Me encanta hacer espalda en el gym Es que me encanta hacer espalda en el gym No es nada personal Todo el rato controlando que los pedales no me den con las rocas de los lados A ver Los antebrazos los llevo ya cargados Como vamos más despacio Que los antebrazos que los tengo ya cargados Mira No hice fuerza y se me quedó trabada ahí Sí Sí, sí, sí Ya sé que tengo que tirar Lo he hecho controlando No ha pasado nada Lo he hecho muy despacio Si lo que te digo es que tengo los antebrazos muy cargados Porque ayer también estuvimos haciendo antebrazos Cuando haces bíceps también haces antebrazos Y claro, tengo unas agujetas que flipe No es nada personal Iba a decir Cantadme otra canción que se me pegue otra Pero claro ¿Qué canción cantas? Ah, JR Camisetas Digo de la canción ¿Tienes canción tú? Claro ¿Canción JR Camisetas? Sí Él va por ahí Sí podría Sí Ya, ya, ya Tranqui ¿Qué cantas? Aquí me rota Esta es la caída más fuerte que he tenido yo Porque todo lo otro ha sido tontuna No me he caído realmente No me he caído fuerte nunca Ay, si me lo vas a contar me va a doler No, me he caído por ahí Ay Me he caído por ahí Me he caído por ahí Y me quedé aquí unos minutos inconsciente ¿Tú solo? Sí Y cuando me desperté con la nariz rota ¿Sabéis por qué me gusta este bar que se llama Jaime's, no? Pues porque puedo meter la bici Aquí venimos a comer cuando no tenemos tiempo Porque tiene menú diario Y a veces, bueno, como está al lado de casa de José Pues venimos aquí a comer A ver si está este Café con leche y tostadas de atún Café con... Vale, gracias Con leche fresca y con hielo ¿Ya es fresca con hielo? No, con hielo no hace falta A ver Tomaríamos cerveza Pero es que vamos Vamos ahora al gym Mira la marca del casco Como se me queda Vamos al gym ahora a hacer Espalda y tríceps Porque me quiere Poner fuerte el tagán Ahora me voy a derrapar el pelo Y decirle adiós al pelo Pero no lo hemos pedido Y tú como... Claro, porque tú también vas al gimnasio Vamos todos al Iron Sweat El geniásito del Palmar Ahora que me he hecho emociona Se ha puesto nervioso Oído, pero no lo he apuntado Mira, mira, mira Mira qué hombro Estoy echando hombro Murcia Power ¿El qué? Murcia Power Murcia Power total Las sendas de aquí son las mejores ¿Qué arda aquí de Murcia no lo dan? Solo Cartagena Yo edito el video Lo que tardo en tomar el café Eso es lo que tardo en editar el video Por eso subo todos los días Qué guapo, ¿eh? Qué guapo Esta tostada A ver ¿En serio? Es normalita Por Dios Esto me lo como yo de un bocado ¿Sí? ¿Un bocado a otra? No, hombre Mira que te lo había dicho Es rebanada de pan Sí Y yo me esperaba aquí una tostada Pero de kilómetros así y así No, no A dieta A dieta A dieta Está bien, está bien Así Gracias Estoy de broma, ¿eh? No, en serio Yo me quería comer un pan entero ¿Qué es esto, papi? Es un corazón ¿Tú qué tenías? ¿De forma? No lo he visto Creo que también Cariño Es que es todo invocado, ¿eh? Cariño A pesar de todos los problemas Y todos los inconvenientes del camino Siempre sale todo perfecto contigo